Proposiciones subordinadas adverbiales impropias. Son las que no se pueden sustituir por un adverbio, como las de lugar, tiempo y modo. ¿Vale? De estas hay unas cuantas. Hay... Por un adverbio. Estas no. De causa. Responden a la pregunta por qué. ¿Vale? A causa de que... Por ejemplo. Lo hice porque me dio la gana. Como siempre, te voy a decir, es una y la subordinada está dentro de la principal haciendo una función. En este caso sería una proposición subordinada adverbial causal que hace función de complemento circunstancial de causa. Y el nexo es porque. ¿Vale? Causal. Consecutiva. Indica la consecuencia de una acción. ¿Eh? Pero complemento circunstancial de causa. Te has portado mal. Así que... No vas. A la feria, donde sea. La consecuencia de que te hayas portado mal es que no vas. Esta sería una proposición subordinada adverbial causal. Digo... Consecutiva. Complemento circunstancial de consecuencia. Indica la consecuencia. Indica la consecuencia. De lo que ha pasado. ¿Te has portado mal a ser que no vas? ¿Eso lleva coma? No. No. Bueno, la podrías poner si quisiera. Y seguiría siendo igual la frase, ¿eh? No sería justapuesta ni nada de eso. Fíjate que todas las oraciones que estoy poniendo hay dos verbos. Hice dio. Te has portado vas. Por eso son... Compuestas. O complejas. Consecutiva es la consecuencia. La consecuencia y la causa son inversas. No vas porque te has portado mal. ¿Verdad? Podría escribir al revés. No vas porque te has portado mal. ¿Eh? ¿Sí o no? Podría convertirla en causal. Consecutiva. Condicional. Impone una condición. Si te portas bien... Irás. Hay dos verbos. Portas e irás. Y la principal es irás. Y lo otro establece una condición. Tú serías el sujeto omitido. Y esto sería una proposición subordinada, adverbial, condicional, que hace función de complemento circunstancial, condicional. ¿De condición o condicional? ¿Vale? Concesiva. Ya que estoy, lo explico. Concesiva es la que se opone a lo que has dicho. Aunque, pero... Por ejemplo, aunque llueva, iré. Como siempre te estoy diciendo, todo es una oración. Yo es el sujeto omitido y todo esto es el sintasma verbal. Y la subordinada hace una función dentro de ella. Proposición subordinada, adverbial. Concesiva. Complemento circunstancial de concesión. Algo que se opone a lo que quieres hacer. ¿Vale? Me queda la comparativa que establece una comparación. Él es más guapo que tú eres. Él eres no hace falta. Se supone. Él es más guapo que tú. Esto es una oración que, como estoy diciendo, Tiene un sujeto, él. Un sintasma verbal. Y la subordinada es esto. Que tú eres. Proposición subordinada, adverbial, de comparación. Complemento circunstancial, de comparación. Y ya solo me queda una. La final. Que respondo a la pregunta, ¿para qué vas a hacer algo? Final. Lo hice. Para aprobar el examen. Aquí hay dos verbos. Hice y aprobar. ¿Vale? Subjeto yo, sujeto omitido. Te la estoy poniendo todo muy facilita. Lo, complemento directo. Esto sería el verbo. Y esto sería. Una proposición subordinada, adverbial. Final. Que hace función de complemento circunstancial de finalidad. ¿Para qué lo hice? Y el para es el nexo. Aquí tiene un resumen. Silica. 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 Gracias por ver el video.